El BID lleva un proceso de diálogo permanente en el programa, con las operadoras, los contratistas, los supervisores, todas las autoridades que están involucradas. Con ayuda de todos, el programa ha venido mejorando sus procesos de selección, sus actividades en campo, los procesos de capacitación teóricos y el monitoreo mismo del programa. Mi hija se siente muy orgullosa porque ella cuando va a su escuela le dice a sus compañeritos de clase, mi mamá maneja las máquinas, maneja cargadora, carga camiones, ella emocionada. Las operadoras del programa han representado no solo la inserción de personal más calificado en obra, sino han ayudado a los operadores empíricos también a mejorar su calificación. La entrada de operadoras altamente calificadas a las obras ha significado una oportunidad de desarrollo para los operadores empíricos de estas obras. Todo el sector de la construcción ha estado demandando personal calificado. Hoy en día con este programa que está siendo impulsado por el BID prácticamente está dando mucho aporte a la clasificación y a la calificación de la mano de obra para este sector de construcción en el país. En la obra, los contratistas designaron operadores empíricos como mentores de las operadoras. Esto les ayudó a estos operadores a actualizar sus conocimientos técnicos y a las operadoras a aprender habilidades con la máquina que solo un mentor con alta experiencia les puede enseñar. Entonces eso me hacía sentirme contento con ella y me sentía más comprometido a enseñarles mejor todavía. Esta inserción de los operadores empíricos en un entorno de obra más inclusivo los ha animado a tomar cursos de actualización, a buscar estos cursos de actualización y el banco está interesado en apoyarlos. El apoyo mutuo entre operadoras y mentores ha significado mejorar los rendimientos de la máquina. Eso significa incremento en la cadena de producción de toda la obra y mejora en los resultados de la obra en general para el contratista. Y ahí ven los hombres, la mayoría de los varones, que una mujer sí puede desempeñar ese trabajo, que trabaja igual que un hombre. Aquí se aprende haciendo todos los días. Transformar hacia actitudes, decisiones o simples procedimientos operativos con un enfoque más inclusivo ha sido una dura tarea de todos los días. ¡Suscríbete al canal!